A Flor Silvestre la consienten en familia, pues la acompañamos en su cumpleaños número 83, en el cual fue sorprendida con mariachis. Entre los invitados se encontraban su nieta Ángela, que le cantó una serenata, acompañada por su hermano Leonardo, quien tocaba el aúd. Su hija Marcela, quien también le dedicó una canción, y Pepe Aguilar, quien muy contento, le tomaba video a su mamá mientras soplaba la vela del pastel, el cual decía felicidades mamacita. Y para recordar a su difunto esposo, don Antonio Aguilar, se sentó a platicar con su familia al lado de su pintura. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.